Bienvenidos y bienvenidas a Soy Vida en Moto. Seguimos dando la vuelta a España y Portugal on y off-road. Y hoy vamos a intentar dormir en un refugio. Otra vez, lo he intentado un montón de veces y nunca lo he conseguido. Seguimos haciendo la Transpirenaica, atravesamos Andorra, hacemos la Ruta de los Contrabandistas y allí en la Ruta de los Contrabandistas es donde se supone que está este refugio, el libre, un refugio que se supone que puede ir quien quiera, sin pagar, está abierto. Eso mismo es lo que lo hace un poco difícil porque seguramente habrá alguien que ya habrá pensado lo mismo que yo. Me ha ocurrido en los otros dos refugios que he intentado anteriormente. Entonces, para que veáis un poquito la ruta que estamos haciendo, el primer día vinimos por aquí, hicimos todo esto, pasamos desde Manresa, Vic, Girona y aquí llegamos a Requesena. Aquí pasamos dos noches, otra día hicimos esto, otro día hicimos esto, fueron unos tres y esta noche pasada, en este camping, aquí en Prullans es donde dormimos, aquí es donde acabamos el track el otro día, en el capítulo 4. El capítulo 5, que sé que vais a ver ahora, empezamos aquí. Entonces, quinto día de ruta, vamos a hacer más o menos desde este punto, vamos a subir por aquí, saliendo de Andorra y entrando ya en España, Cataluña, otra vez, ¿vale? Pasando por Iaborci, por Rialp, Altrón y llegando, que es el objetivo final, aquí cerca de la Creu, del Xoy, que es donde está el refugio que vamos a ir a... que quiero ir a dormir esta noche. Vamos a ver si esta vez lo conseguimos. Así que, sin más dilación, ¡adentro vídeo! Bueno, buenos días. 7 y 37 de la mañana. Mi aspecto va empeorando. A la ducha. Y a rodar. Estamos en Vesca, ¿no? Bueno, estamos donde estoy. Bueno, sí, estamos. Y... Primero, estoy buscando un bar, para tomarme un café. Y comerme un bocadillo, que es lo que me hace ilusión por las mañanas. Antes de empezar. Yo he pasado varios pueblos, algunos he pasado... Estaban cerrados los bares, eran muy pronto, y ahora en estos dos últimos, que he estado, que ya son las 10 y 25, no hay nada. Hay algunos restaurantes que están cerrados, porque son restaurantes, no son bares, abren para comer. Así es que abren. Entonces, bueno, estoy aquí en Vesca, no, porque aquí voy a coger el camino, que me va a llevar, voy a empalmar con el track que me llevarán para entrar a Andorra, ya que parte de este track está cerrado. Está cerrado, desde este año lo han cerrado. Entonces, me han explicado, en el camping, me han explicado, que había esta manera de venir hasta aquí, y desde aquí, empalmar con el camino, y ya se podía ir. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vengo para 80 kilómetros, espero llegar a Andorra, hasta que voy a ir tranquilo. Voy a ir intentando ahorrar combustible, porque ahora mismo, lo importante es llegar, llegar a una gasolinera andorrana. Bueno, buena noticia, ya estoy en el track oficial, bueno, el track oficial, el track de la Transcoe-Night Cup Road, que ya venía siguiendo, sigue marcando, como veis aquí, 60 kilómetros de autonomía. Quiero pensar, cochazo, quiero pensar que hay una gasolinera junto en la frontera, esperándome, con un café puesto encima de la mesa, y un bocadillo de jugador. Si no es así, bueno, pero el bocadillo después ya el café puede esperar. La gasolina sería un problema. Aquí tengo un dilema, que no es dilema. Mirad, aquí en el mapa, no sé si lo veréis bien. Aquí es donde estoy. ¿Veis esto de aquí? Esto de aquí es el pic negra. Tendré que subir por aquí para ir al pic negra. Bien, no voy a subir. ¿Por qué? Dos razones. Una, ya habréis visto mi último vídeo que va sobre eso, sobre el pic negra. Ya he subido el pic negra. Este trozo ya lo he hecho. Segundo motivo, no tengo gasolina. Tengo 60 kilómetros, dice 60 kilómetros, hace como 5 o 10. No me la voy a jugar. Creo que podría subir y bajar. Puede ser, pero porque sé que no está muy lejos. Lo que pasa es que no sé dónde está la gasolinera próxima. Volviendo por aquí, no sé dónde va a estar la gasolinera próxima. Así que, lo siento mucho en pic negra, no voy a subir. No voy a subir. Continuamos por aquí. Estamos ya bajando esta carreterita tan chula, llena de Andurrans, cogiendo setas. Oh, qué bonito es. Y nos estamos acercando su trozo que será Andorra la Bella. Oficialmente he entrado en reserva y oficialmente estamos en Andorra la Bella. La veis aquí abajo, ahora sí, ¿no? Me pongo de pie para que lo veáis un poquito. Misión ahora es dos cosas. Una gasolina, aunque bueno, ya me quedo tranquilo. Dejé en reserva ahora aquí gasolineras por todos lados. Y la otra es gasolina para el body. Café y comida. Bueno, estamos, estoy a punto de empezar la ruta de los contrabandistas. Esta es la carretera que lleva allí. Y la vuelta más que me ha quedado de allí. vengo a ver cómo lo indico. Ahí. De allí. De por allí. ¿Veis? Y aquí la carretera es bastante... Yo le llamaría esto carretera dramática. O la Costa Brava. ¿Veis? ¿Veis que hay curvitas? Ahí con... Para abajo. Clóclóclóclóclócló. Muy divertidas, ¿verdad? Bueno, pues vamos para allá. Les voy a mostrar esta ruta que es chulísima. A ver si consigo llegar al refugio esta noche así. Sé que hay un refugio. Vamos a ver si llego, si está abierto y si está vacío al mismo tiempo. Muchas casualidades tienen que darse. Paljarinsá. Estamos subiendo a la pista. Bueno, ya hemos subido a la pista. Y bueno, según esto nos quedan 67 kilómetros de esta pista hasta llegar al refugio. Vamos a llegar sobre las 5. Ando un poco antes de las 5. Aunque bueno, si paro con el dron están las 5 y media. Hace bastante frío. Hace un airecito que corta al aliento. Y bueno, vamos allá. Hemos llegado a Sanpera de Tor. Chau. Muy cerca está el refugio que busco. Dice que 8 kilómetros. Chau. Chau. Vamos a hacer el refugio aquí. Qué vistas, ¿eh? Privilegiadas. Tengo este balconcito para mí. A no ser que llegue a algún otro viajero. Y aquí tenéis el refugio. Hacer paredes. Una yarda foc. La chimenea. Y aquí además hay una espuma que sirve de colchón. Y aquí hay como otra habitación. ¡Honda! No me lo puedo creer. No hay colchones aquí. Increíble. Me parece. Cuando has dormido en la de cantada. Dos noches seguidas fresas. Pasando un poco de frío. Bueno, la primera noche. Esta noche no ha pasado. La verdad. Teneré a tu disposición en el escenario. mira, no me he dejado. Leña. Y tengo frillas. Hace que no he traído algo que hacer a la brasa. Es la única cosa. No tengo mucha comida. Bravo. Bravo. Bien. Primera victoria del viaje. No he tenido tantas, ¿eh? Me acabo de poner el casco, sí. He decidido que en vista de que aquí no hay leña. ¡Ay! Tengo esta, pero no es suficiente. Quiero que quede para para los siguientes mañana. Así que cojo la moto. Vale. Sin maletas ni nada. Y me voy a acercar a alguna zona arbolada. A ver si encuentro algunos troncos secos retirados. Los cojo y los traigo. Al final no hay, pero unas vistas increíbles, sí. Esas sí. Uff. Unas vistas de aquí. Ahí. Esos árboles. Voy a ir corriendo. Porque tengo todas las cosas. Tengo todas las cosas en el refugio. La cámara ahí montada. Hay árbol muerto. Sí. Hay mucha madera. Vale. He pasado todo el viaje. Viendo gente cogiendo en el calor. Tengo con una envidia. Tengo con una obsesión. con coger. Esto es como salir con el caballo por leña. Madre mía. Qué maravilla. Cómo cuadra todo. Estos chicos han ido al refugio, han entrado, han visto mis cosas y se han pirado. Lo que podía pasar, ha pasado. Que viniera alguien. Pues ha venido. Ahí los tienes. Venían con el coche lleno de cosas para pasar el fin de semana. y también con cara de jodidos. Con cara de y ahora dónde coño vamos. Nos han jodido el refugio. Cariño. Llevamos organizando esta salida tres meses cuadrando los trabajos. Una vez que lo podemos hacer además en martes. ¿Quién coño va en martes a dar la vuelta a España en moto y se mete aquí en un refugio solo? Pues este, ¿ves? Sí, 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 cariño, sí. ¿Has visto? Sí, es el que tiene, el que está cargando la leña en la moto. Este gilipollas nos ha quitado el refugio. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido más o menos en ese coche, en esta fracción de segundo. Y esto me ha hecho olvidarme de los níscalos e irme corriendo al refugio porque me ha entrado como un pánico de decir todas mis cosas están ahí. A ver si están todas mis cosas porque si no están cojo la moto y salgo como un misil tras esa pareja la que ahora me odia. A ver, estoy seguro que venían aquí o que quedaban llegaban bolsas del Mercadona llenas de cosas. Se han ido a comprar para dar un picnic y ni picnic ni mierdas. Aquí está el flipado de la moto que les ha quitado el sitio. Bueno. Ah, grabó el dron y damos vida a este lugar. ¿Qué os parece? Fueguitito ni tan mal, ¿no? ¿Qué os parece? Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí estoy. A punto de ir a dormir. Bueno, no a punto, no, ya en el saquito. Con el fuego ahí medio puesto, calcetines secando, agua calentita. Y bueno, la puerta improvisada, que es lo de la tienda. Esta ventana no se puede cerrar. A punto de dormir. Mañana más. Creo que voy a dormir bien. Muy bien. Ante el sonido este de cuando da el aire aquí y se mueve. Parece que está entrando ahí, da un poco de yuyu. Pero bueno, ya me acostumbraré. Buenas noches.